Hiper mega emprendimiento de los santos cojones que yo estuve durante un año y pico sin practicar sexo. Yo salía a comprar el pan y tenía 200 personas en la puerta esperando. ¿Qué? Hola contentas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Nos Tienen Contentas, esta cuarta temporada. Si has llegado a este episodio, pues igual ya nos conoces o igual no, pero subimos episodio cada 15 días y estamos en todas las plataformas de audio, en YouTube, en todos lados. Buscas Nos Tienen Contentas. ¿Nos Tienen Contentas? No, Nos Tienes Contentas. Nos Tienen, nos Tienen. Nos Tienen, nos Tienen. Y nos encuentras. Estoy acompañada por Paula Álvarez, sexóloga, pedagoga y mi amiga y una persona maravillosa. Ay, ¿qué tal, Ro? Muy bien, ¿y tú? Tú te ves maravillosa, tía. Como siempre presentas tú, no puedo decírtelo yo. Un día hacemos el cambio y tú haces la intro, ¿te parece? Venga, sí me atrevo, pero venga, voy a ser divertido. El siguiente episodio lo presentas tú. Sí, claro, tía. Bueno, pues nada, que yo soy Ro y empezamos con la cabecera ya, ¿no? Venga, adentro cabecera. Nos Tienen Contentas, un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez. El podcast que te quiere y te lo va a recordar cada 15 días. Hoy damos la bienvenida a una mujer empresaria, amante del deporte, creadora de contenido en redes sociales, pero que además empezó siendo modelo, actriz y protagonista de un programa de televisión en la que era la prota. Edith y su protagonista en la que era la prota, claro que sí. Que tenía el nombre, su nombre, así tal cual, saca. Un príncipe para Corina. Ahora le vamos a preguntar por esto, pero es que además ha escrito este maravilloso libro que se llama ¿Quién coño soy? y pues es un libro para autoconocerte, para quererte. Le vamos a preguntar, por supuesto, por él. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Corina Randazzo. Lo he pronunciado bien. Lo has hecho súper bien. Randazzo. No, pero que hasta ahora es la presentación más completa que me han hecho, ¿eh? ¿En serio? Sí, te juro, porque vengo a hacer varias entrevistas y suelo entrar de Google. Google está actualizado y solo pone cosas que aparte no son reales. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Tengo curiosidad. ¿Modelo o presentadora? En mi puñetera vida ha sido modelo. En mi puñetera vida ha sido presentadora. No sé quién escribió eso. Tía, pero lo de modelo sí que lo pones, ¿verdad? Por todos lados. Pero no sé por qué lo pone nunca. Tía, ahora que ha dicho lo de presentadora, yo también lo he visto. ¿Qué no? ¿Y lo ha presentado? Nunca me vieron. Claro, ha sido brota de un reality, pero no has presentado tú. No, no, no. Entonces me presentaban de eso y digo, bueno, pues nada, esa soy yo. Bueno, no, no. Eso es que podría ser modelo porque es guapísima, tía. Gracias, mi amor. Bueno, Corina, ¿cómo estás? Muy bien, chicas. Gracias por la invitación. Ganas de compartir y de chismorrear un poco. Hombre, por supuesto. Hay una cosa que hacemos al principio del todo, que es preguntaros tres cosas que te definan y una que sea un poco secreto, que no hayas contado muy a menudo. Guau. Tres cosas que me definan y una que no haya contado muy a menudo. Sí. Qué guay. Empezamos fuerte. A ver, tres cosas que me definan. Creo que se ve a la lengua en base al recorrido, ¿no? Creatividad, a tope. Soy muy emocional. Vale, ¿por qué lo dices con esa cara? Porque a veces es jodido ser tan emocional, cariño. Vale, es por la gestión que tienes que llevar acá. Y se podría decir que una cosa que no sabe mucha gente es que calibro muy alto. ¿Cómo calibro? ¿Cómo que calibro es muy alto? Calibro muy alto significa que mi energía suele ser elevada. En el sentido de que, ¿sabes que hay personas con las que te juntas y te drenan y sales como cansada? Hay personas con las que te juntas y vuelves un ratito y energizas a esa persona. Sí. Pues yo tiendo a energizar todo lo que me rodea. Me encanta. Calibro alto. ¿Y eso te vacía a ti o no? ¿Eh? ¿Y eso te vacía a ti o no? ¿Tú te quedas arriba? No, cuando lo regulo, no. Cuando estoy constante, sí. Entonces tiene que ser como un control ahí. Si estás la divosa, te quedas tú sin. Exacto. Hombre, claro, es que tienes que ser un poco cansado, ¿no? Tipo como que se te apaga la batería social. A ver si la tengo limitada. Claro. Exacto. Y necesitas un día de estar tú así sola y diciendo, no quiero escuchar a nadie, ¿no? Totalmente. Ah, eso me pasa también. Sí. Empatizamos. Que es verdad que cuando tengo un día muy, muy social, una semana como que he estado con mucha gente, luego es verdad que yo necesito mi momentito de volver como a estar conmigo misma. Sí, igual yo tengo una pila social limitada. Soy consciente de ello. Incluso me la regulo en la agenda como, ok, tengo dos actos sociales, cuidado, no pongas un tercero, Corina, que lo mismo ya no calibras tan alto, ¿no? Entonces sí, lo regulo bastante. Yo soy de las que también se energizan estando en soledad. Muy bien. Es que estar solo, es verdad que es necesario. Bueno, no sé si para todo el mundo. Desde luego para mí lo es. Sí, la soledad elegida. Exacto. Es maravillosa. Eso es, la soledad elegida, eso me gusta. Claro, no la he impuesto. Todo lo he impuesto a lo que me gusta, claro. Bueno, Corina, has escrito este maravilloso libro que se llama ¿Quién coño soy? Sí. Me encanta, por supuesto, el título. Este, este es para Paula, ¿no? Pues yo tengo ahí el mío, me acercas el mío, que por supuesto, tengo que decir que yo me estoy leyendo este libro, no, no lo he acabado. Lo estoy enseñando en pantalla, pero vamos, se llama ¿Quién coño soy? Es amarillo y rosa, precioso. Y tiene todos los post-its. Sí, yo tengo post-its y me voy subrayando y aportando. ¿Subrayado y todo? O sea, qué maravilla. Me encanta subrayar libros y estropearlos. Es verdad. Yo soy igual, soy tranquila. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el lanzamiento del libro? ¿Qué tal estás? El lanzamiento, o sea, todo el proceso del lanzamiento ha sido una puta locura, no te voy a mentir. Esto de autoeditarlo es la locura más grande. Ah, que lo has autoeditado, vale. Sí. Vale. Me metí de cabeza, sin saber dónde me metía, como en todo lo que hago. Y hasta que no estás ahí metida en la mismísima cacada, pues no te das cuenta. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué consiste? Pues eso me preguntaba yo al principio, ¿no? Yo creía que era mucho más sencillo el autoeditar con Amazon. Y luego te das cuenta que es bastante más complejo, ¿no? Y al final, bueno, requirió mucha más estructura, de inversión de capital elevado, de aprender un montón de cosas. Y se alargó un poco todo el proceso. Casi un año. ¿Casi un año se alargó? Sí. ¿Y pensabas que iba a ser? ¿Al principio cuánto? No puse un tiempo, pero no sabía que el proceso de escribirlo no tenía una premisa concreta en tiempo, pero creía que el proceso de una vez estaba ya el libro. Digo, bueno, ok, lo subo a Amazon, ¿sabes? Y ya está. Claro, ya está. Como súper fácil. Lo que te ha encargado, ¿no? Y luego te das cuenta de que no, no, no. Y ahí se alargó todo el proceso de maquetación, corrección. O sea, ¿tú buscaste imprenta y todo? Que hiciste todo el trabajo de... Yo me busqué un diseñador, me busqué un maquetador, me busqué una persona que me ayude a corregir un poco el libro. Al final, yo no soy escritora, yo escribo mis maneras y proyecto para mí. Claro, si no tienes el editor, claro, no tienes otra persona que te vaya dando feedback y que te diga. Tú lo haces y a la suerte. Claro, entonces yo iba compartiendo lo que iba escribiendo. Y claro, al final yo no seguí ninguna estructura. O sea, yo escribí con, como yo sé, con el alma y diciendo, pues siento escribir esto y hablo de esto, ¿no? Y al final me ayudó también a crear esta estructura para que tenga más solidez el libro y que pueda ser mucho más útil para la persona que lo está leyendo. Bueno, eso sumado a todos los contras que te da Amazon también para subirlo y demás, al final fue un proceso que se alargó bastante. Pero la experiencia fue muy guay, ¿eh? Vale. El resumen. Pero en realidad sí. Ahora que ya lo has tenido, ¿no? El parto está fuera. Ahora bien, parido. Ahora bien, ¿no? Ahora bien, sí. Yo me alegro. Yo me he apuntado. Tengo preguntas. Sí, por favor, pregúntame. El libro es muy de hacer ejercicios y yo los estoy haciendo, pero hay una parte que me gustaría mencionar aquí contigo porque me llamó mucho la atención cuando lo leí. Y es que mencionas un estudio de 1994 en el que ya se comprobó que los adolescentes que no soportan la soledad son incapaces de desarrollar el talento creativo. Sí. ¿Qué nos pasa con la soledad? ¿Por qué nos cuesta tanto estar solos? ¿Cuándo? Claro. No impuesta. Claro. A ver, en mi experiencia te puedo decir que nadie nos ha enseñado a estar solos. Nos ha enseñado constantemente a la sociedad a tener la aprobación externa de forma constante, ¿no? Eso, pues, evidentemente va muy regulado a la falta de autoconocimiento, de falta de autogestión por no saber tomar decisiones propias, sino que tiene que estar mi madre de acuerdo, mi compañero de acuerdo, mis padres, mis hermanos, mi jefe. Es como la aprobación constante. Cuando uno aprende a estar sola, al final redescubre que muchas de las cosas que normalizaba son muy cuestionables y que quizás uno está tan perdido en la vida o se siente tan solo o se siente tan diferente a los demás porque no indaga en quién es realmente, ¿no? Qué decisiones hubiese tomado en la vida, cómo es, cómo se siente, cómo reaccionas ante ciertas circunstancias si no tienes la opinión externa. Al final, cuando uno se permite un espacio para estar solo, al final te invita a la autoreflexión, a cuestionarte todo lo que tomas como normal, inclusive a ti misma, ¿no? Entonces, de ahí también nace la creatividad, porque cuando uno... En esos momentos es cuando naces, ¿verdad? Exacto. Cuando estás aburrido. Exacto, se dice que la creatividad nace del aburrimiento, por eso el aburrimiento es tan importante. Cuando uno llega a aburrirse es cuando surgen las ideas, las ideas que dicen caer del cielo, ¿no? De repente uno, harto de aburrirse, le viene el ingenio. Claro, y es que ahora vivimos en una sociedad que está sobreinformada, que estamos constantemente como tapando silencios, ¿no? Como que me voy a pasar al perro, me pongo un podcast, me voy a cocinar, me pongo otro podcast, es que tengo que aprender todo el rato. Y al final acabas sin pensar mucho, ¿no? Yo pasé una etapa jodida, donde incluso me dormía escuchando podcast. Sí, sí, me dormía escuchando podcast de autobiografías y me despertaba en lo mismo. Y me despertaba a las seis de la mañana, estoy hablando de hace años, cuando me dio la vena del hiper-mega emprendimiento, de los santos cojones, con tanto mensajito de... A este millonario en 24 horas y consigue un Ferrari. Caí del cepo. Caí del cepo, pero del tirón, ¿saben? Y me lo comí todo. Y era ultra productiva todo el rato, hasta el punto de, si me sentaba para comer, tenía que estar haciendo algo, porque si no me sentía que no estaba siendo productiva. ¿Ya está muy bien? Sí, de esto de las cinco de la mañana, cariño. Ay, ay, ay. Caí del cepo de las cinco de la mañana. ¡Oh, no! Sí. Claro que casi mueres. Me leí el libro, me descargué el audiolibro, digo, ya no me lo he leído, voy a descargar el audiolibro, voy a tomar notas y ahora lo empiezo a hacer. ¡Guau! Duré, ¿eh? Tres meses. ¡Joder, pero tres meses ya me parece! ¡Guau! Y autoexigéndome mucho. O sea, yo pasé por todos esos procesos, yo me creí todas esas historias. Porque hay gente que lo puede ir bien, ¿eh? No digo que no. Hay gente que energéticamente, oye, le va muy bien levantar esa hora y dormirse cuando el sol se va y despertarse cuando... Perfecto. Claro, porque la riqueza va a llegar por eso. Depende más de... Es que, claro, de tu... Si tu ciclo circadiano encaja, pues bueno, pues no te quiere morir, pero de ahí a que te vayas a forrar por lavar tu váter todos los días. Es como el padre... ¿Nadie se escuchaba este? Hay un bestseller muy querido también por esta clase de gente que le gusta levantarse a las 5 de la mañana. ¿Sí? Padre rico, padre pobre. Sí. Ah, vale. Y lo que te dice es como que hay que lavar el váter todos los días. ¿En serio? Sí, porque eso hace como una circunstancia mágica en la que en el contacto con él vas, me van a matar. Es que a esto le gusta a demasiada gente. Me voy a callar. Mejor no saco. Bueno, vale, que limpias el váter y de repente tu vida va mejor. Empezas a hacer billetes. Si te levantas a las 5 y limpias tu váter hacia allá. Y tienes que hacer la cama también y un montón de cosas que has de poner a hacer la lista. Claro que... Se te va a la mañana y no hace billetes. Me levantas a las 5 a limpiar el váter, luego medito, luego... A mí meditar me viene muy bien, la verdad. Sí, a mí también. ¿Cuándo consigo hacerlo? Es verdad que no soy tan constante como me gustaría. Pero si tengo mucho ruido en la cabeza y saco tiempo para meditar, para mí es como paz absoluta. Total. Yo lo dejo ahí por si os animáis. Hay uno que se llama Relajaciones guiadas que me gusta mucho en Spotify, que están abiertos. Yo que sé, dejo ahí el dato para alguien. Corina, es que a mí me encanta porque en tu contenido te hablas mucho de estar soltera. Pero es como que me da la sensación de que te preguntan como muchísimo cómo haces para estar soltera y estar feliz. O cómo haces para viajar sola y que no te importe ir sola. ¿Cómo lo haces? Bueno, es decir que a día de hoy no estoy soltera. Estoy comprometida. Te juro que estaba a punto de preguntarlo al principio. Digo, espérate tú, que habla de la soltera. Me ha dicho que está comprometida. No ha dicho que no está soltera. Es que ha dicho que está comprometida. Me refiero al vínculo. No tengo anillo todavía. No, comprometida yo le llamo el compromiso de que estoy comprometida, que tengo un vínculo y un compromiso. Ah, guau, vale. Que yo le llamo así, realmente. Pero sí es cierto que durante... Te estoy hablando de esto relativamente poco. Yo me lo conocí en abril y en agosto prácticamente empezamos. Pero en el espacio de mi soltería, que fueron cerca de dos añitos y medio, más o menos, sí es cierto que tuve mucho trabajo. Al final creo que la etapa de soltería es sumamente importante tanto en el hombre como en la mujer. El hecho de no estar cerca de nadie, o sea, no tener un vínculo o un compromiso con nadie, tener un espacio para ti, para ese proceso de autoconocimiento. Incluso yo decidí por voluntad propia estar durante una larga temporada sin practicar sexo. Estuve durante un año y pico sin practicar sexo por decisión propia, evidentemente, por una cuestión de este proceso es para mí y solo voy a abrirme a conocer a alguien o a compartirme sexualmente con alguien cuando realmente hay un vínculo bonito, sano, independientemente de lo que sucede después. Pero fue un proceso de soltería que a mí me permitió conocerme más, tomar acción sobre cosas que antes me daban miedo hacer sola, como viajar, pasar tiempo sola, irme al cine sola, irme a cenar sola, ponerme guapa para mí sola, tener una cita conmigo, yo le llamaba. Fue un trabajo que me costó muchísimo porque yo también venía de todas estas creencias de ¿y qué coño hago yo? ¿Y vivir sola? Porque claro, me imagino que vivías en pareja y de repente vivías ya sola. Claro. Vivir sola, viajar sola, hacer todo aquello que está en la lista de qué haces siempre con la pareja, porque si la pareja es como uff, o si los amigos uff. Claro, que venimos de una generación que nos ha enseñado que en realidad el objetivo era tener una pareja, con que te cases y ya está todo bien y ahora pues tenemos que desaprender eso. Exacto. Y fue un proceso muy difícil, fue muy complicado porque había mucho temor y era muy incómodo sobre todo. pero a mí me dio mucha seguridad. Yo en ese momento tampoco era una persona que me he querido muy poquito, la verdad, durante mucho tiempo a raíz de circunstancias, quizás también por tendencias, por mi forma de ser, por X circunstancias que se fueron acumulando, ¿no? Pero he tenido procesos largos de quererme muy poco y tener un diálogo interior muy negativo, de ser muy enemiga mía y al final fue un proceso como de sanación muy liberador. Qué bonito. Muy liberador. Qué maravilla. Yo es que el otro día justo en Instagram hice lo típico que haces son preguntas y respuestas y un chico me dejó una pregunta que me quedé un poco en shock porque, claro, ya con mis 35 años para mí es como por favor, pero la pregunta era hola, tengo 30 y estoy soltero, ¿qué hago ahora con mi vida? Y dije... Vivir. Mi respuesta fue ¿vivir? Claro, yo siempre pienso que siempre vamos a mejor y que hay cosas que mejoramos, pero luego te das cuenta que realmente seguimos, o sea, realmente lo que dices es aprender a estar soltero y soltera es una tarea todavía pendiente para la sociedad y parece, porque yo decía a este chico, pues estar soltero es maravilloso, o sea, no sé. Y que volverás a estarlo un montón de veces, ¿sabes? Como que va a haber etapas, se va a repetir esa etapa, muy probablemente, es difícil que vayas a encontrar y estar acompañado toda la vida, además que te quede a gusto y que tú quieras, es como, el estado basal es como, soltería bien, y luego, bueno, pues entrará y sal de la gente, pero tienes que estar bien en el estado basal. Pero no te parece que a día de hoy hay más, no sé la estadística que dice, pero mi sensación es que hay mucho más solteros y solteras porque hay mucho miedo al compromiso, incluso hay mucho rechazo al compromiso, a la pareja, a crear vínculos, ¿no? Es mi sensación de como que se ha desvirtualizado, o sea, se está yendo un poquito de madre esto de la individualidad y el amor propio y el libertinaje y parejas abiertas, es como, ok, ha sido como, de repente, muy novedoso, pero ahora creo que se está yendo un poco a la puta. Sí, es verdad, a mí también tengo la misma sensación y cada vez veo más como una necesidad de, yo qué sé, en TikTok o con redes, como mucha gente que dice, tío, estoy harta de las personas que me dicen, no, es que yo estoy aquí, estoy fluyendo, no quiero nada, serio, y cada vez hay más personas que se están cogiendo esa frase como, no, es que yo quiero fluir y cada vez hay más personas que se están empezando a cansar de esas personas que están fluyendo, en plan, pues vete a fluir a otra parte, cariño, porque yo quiero un poquito de responsabilidad afectiva. Que responsabilidad afectiva es ser normal, es tener en cuenta los sentimientos de una persona, o sea, no es una cosa como un extra. Mínimamente empáticos, no solo un hijoputa, tampoco hay que ir tan lejos. Claro, o sea, que sí que sí, yo tengo la misma sensación. Sí, yo creo que se junta también como con un cambio estructural, como del feminismo y la liberación de la mujer en el que ya no estás obligada a estar casada con tu marido y soportarle toda la vida, entonces de repente se ha roto la monogamia y de repente el amor para toda la vida resulta que no funcionaba si no estabas atada social y económicamente a tu marido. Entonces, ahora que de repente se puede una divorciar, separar o tal, es como, ¡Anda vaya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado la vida? ¿Qué ha pasado? Nos hemos ido a la polaridad, ¿no? Claro. Yo creo que ahora empezamos a darnos cuenta de que verdaderamente este amor idílico para toda la vida y de casas tienes hijos y de repente tu primer novio acaba siendo con que mueres de la manita, pues hace aguas ese plan y como que no, pues a alguien lo habrá funcionado, pero que no es no es como el estándar al que vamos a aspirar para estar tranquilas porque es muy complicado que se vaya a dar ese caso. Entonces, claro, ahora que ya hemos deconstruido eso y que sabemos que era mentira, pues claro, yo creo que ahora sí que hay relaciones que vienen y van y que ya no estamos obligadas a estar atrapadas en una sola pareja y luego también es verdad que luego hay mucha peña que utiliza el poliamor como excusita para ir de... Pues sí, para no tener responsabilidad afectiva con la gente. Total. Pero bueno, ya no nos vemos venir. Vamos generando herramientas para... ¿Y no sentís que hay como una mayor presión a la hora de estar soltera cuando tienes más de 30? Es que a mí me han usado como mucho ese insulto como... Tienes más de 30 y estás soltera vas a acabar sola y con gatos. Bueno, la teoría del muro, por favor. ¿Cuál es la teoría del muro? Bueno, pero se supone que hay como un... Es que esto es muy fuerte. La teoría del muro. Es que lo del muro y los gatos y tal a mí es algo que me hace muchísima gracia. Bueno, la teoría del muro es que esta clase de niños misóginos que están en TikTok y en redes sociales en general como que hablan de... Bueno, el body count sí sabéis lo que es. ¿No? El body count, sí. El body count que es. Vale, el body count es estos niños misóginos lo que hacen es... Bueno, y hombres en general acuñan términos como para intentar meternos miedo como las mujeres que estamos liberadas sexualmente que vivimos nuestra vida de forma plena. Entonces, uno de estos términos es el body count que se supone que es un número que te define en base a la gente con la que te has acostado. ¡Hala! Pero si tienes un body count alto te quita valor como persona o como mujer. Entonces, lo que dicen es que tienen un discurso en el que dicen bueno, bueno, tú ahora vas de guay con un body count alto que lo que no te va a querer nadie con un body count alto y aún así si lo consigues luego te vas a encontrar con el muro que es como llegar a los 30. Entonces, como que entre ellos se consuelvan en plan de bueno, bueno, que es que ya llegaron al muro. El muro es los 30. Sí. ¿Puedo llorar? El muro para la mujer, entiendo. Claro, claro. Llega un momento en el que ya con los 30 es como se ha sido una guarra antes y no has encontrado un buen marido siendo una mujer casta ahora ya es tarde y ya te has dado contra el muro. ¡Qué muro! De verdad, mía, yo no he escuchado en un comentario casi ni quiero la verdad. Y el otro día nos dejaron en un comentario también lo de los gatos bueno, es que esto me hizo una gracia tía, que mi puto moría. Nos dejaron en un reel que tenemos en el que se habla de feminismo el caso es que un tipo nos puso un comentario diciendo tengo una tengo una empresa de gatos como de compraventa de gatos nos dio unos años pero ¿qué hay de malo en estar con gatos? Pero una cosa que sí al menos es mi opinión no sé cómo lo veis vosotras lo mismo sabrá aquí un melón pero bueno si es cierto si nos basamos no en opiniones y no en lo que nos gustaría como ocurren las cosas sino en las realidades la mujer tiene una edad límite para el atractivo del hombre y sin embargo el hombre no tiene una edad límite o sea el hombre es cierto es cierto que nosotros tenemos un cupo en el sentido no un cupo llamámosle tenemos menos probabilidades de a ciertas edades encontrar o dar o traer más no hablamos de mentañeras hablamos de cómo funciona la naturaleza también del hombre es decir aunque no nos parezca bien el atractivo es el primer punto del hombre para que ¿no te parece un privilegio no gustarle a esa clase de hombres? pero es que no es esa clase es que no es esa clase es hombres no, no es todos pero no hablo de vamos a hablar no hablo de de superficialidad hablo de cómo funciona de cómo funciona el hombre en base a su biología el hombre le entra por los ojos siempre es el primer punto el primer punto de aprobación o el primer punto de atracción el hombre es visual y la mujer la mujer se conquista más por el oído eso no es que lo diga yo esto está demostradísimo entonces es normal que el hombre visualmente tenga un primer impacto que donde la mujer evidentemente tiene un rango donde quizás gusta más o está más en belleza sí, está más bonita por así decirlo más visible más bonita la vista y la mujer no la mujer no puede perfectamente atraer un hombre de 55 años porque es caballero porque es respetuoso porque es un galán porque es un hombre curtido porque es un hombre sabio porque a la mujer no se le conquista por la parte visual va, yo no lo termino de ver la verdad es que soy bisexual a mí me gustan mucho las mujeres entonces también te digo no sé muy bien no sé dónde encajo en todo esto pero claro y la voz de viejo como supone más grave gusta más claro, si nos conquistas por el oído la voz de viejo también debería disgustarnos ¿no? de sabio la voz de edad no sé yo sé que no es que esté de acuerdo pero es como te digo si quitamos la opinión o estar de acuerdo o no es como realmente funciona el hombre es más visual la mujer es mucho más emocional y por eso Leonardo de Cabrio solo sale con con ventañeras con ventañeras ¿no? por ejemplo nada, nada yo no quiero dar las razones al señor yo no se la doy tampoco pero hay parte de de eso que que rechazamos y que creo que es una evidencia nos guste o no que funcione así oye Corina y es no sé si no sé si te puedo preguntar o si te preguntan mucho pero este momento en el que tú estás de protagonista en un príncipe para Corina tía claro yo te he conocido a ti siendo Corina ya en redes yo no sabía tu pasado digamos yo he estado cabos después y yo vi el reality y he flipado tú lo viste hombre claro que lo o sea ahí empezó o sea de hecho creo que además ese reality fue el primero en el que los técnicos de sonido jugaban bien duro a hacer buen humor ¿cómo? es que fue el primer programa con edición en España de copia americana ¿en serio? o sea claro en todo el momento que antes no se usaban en la edición ahora estoy en París y de repente con imágenes de otro momento te añado sonidos de grillitos estas cosas no funcionaban esos soniditos claro yo soy el primero no sé si era el primero o era solo el primero para mí pero era el primero en el que pensabas joder los editores que hijos de puta ¿sabes? porque es que la gracia estaba en cómo lo habían editado que dices ¿sabes? que le metían ahí como un extra de crueldad si me apuras ¿sabes? sí, sí, sí pero que tenía un humor negro yo me he dado cuenta porque de repente no sé besabas a un chico y tú sabías que había sido como un besito y de repente te agregaban la imagen y se te veía así que parecía que te estabas dando un morreo y digo pero vamos a ver estaba súper editada para que parezca que estabas ahí dando tu morreo del carajo o sea tenías cero control sobre lo que te veías y jajajajajajaja y se te quedan pie a la imagen y parecías que sí, sí te dejaban como una gilipada pero como el traster en ese jardín es muy fuerte la historia te la voy a súper resumir Sí, porque si no Estoy en una discoteca Entran dos personas Diciéndose reporteros de cuatro Yo estoy bailando salsa Me hacen fotos y vídeos Me piden ir a un casting en Madrid No les hago ni puñetero caso Sigo bailando Mi hermana es la que vea mi teléfono por detrás Sí Mi hermana es la culpable Al día siguiente me llaman de producción Me explican Muy poco, que es un programa Que quieren hacer una prueba y demás Voy a Madrid Hago un supuesto casting Digo casting porque no había nadie más, solo estaba yo No sé qué casting es ese Solo estaba yo Y directamente Es que me cogieron, es que fue así Ya te digo, de cero a cien ¿Pero qué te dijeron? Porque no existía ese formato No existía, por eso digo, no me dijeron nada Lo único que me dijeron es Se va a grabar en Tenerife Vas a poder conocer a un montón de gente Y yo mi única condición fue No tengo que hacer nada Que no quiera, ¿no? Ni decir nada que no quiera No, no, tú puedes ser tú Tú, tú, total naturalidad Tú como tú eres ¿Pero qué te cuentan? Vamos a buscarte ¿El guión de buscarte un novio? No me cuentan nada Me cuentan, o sea, la entrevista Que me hacen, el casting Supuesto casting Me hacían preguntas de todo tipo Desde la alimentación Desde cómo me gustan los hombres Desde cómo me relaciono con la familia Desde mis gustos, hobbies De todo tipo Y ahí directamente el contrato O sea, pero no me explicaron nada Ni siquiera había nombre en ese momento Para el reality O sea, no había nada No sabías que iba a estar tu nombre En el real Claro, era simplemente una experiencia Que yo viví supuestamente Junto con mi hermana Junto con Javier Que en su momento Era mi mejor amigo también Y digo, y bueno Encima te vendieron la moto ¿De qué? ¿Y los tres? Eran los tres, los tres Pero yo no sabía dónde me metía Yo solo sabía que he grabado Tres semanas en Tenerife Tú firmaste derechos de imagen Para hacer un reality Tres semanas Exacto Y ya está Mi única condición fue ser yo Poder ser yo Y dije, claro que sí, cariño Es un reality No, fue muy heavy Y allí me planteé Claro, de 0 a 100 Y claro Cuando sales No te imaginas Ni de lejos El boom Que pude llegar a tener esto O sea, pensar, chicas O sea Sé que ahora es difícil entenderlo Pero pensar Hace 13 años No Instagram No TikTok No redes sociales Solo televisión ¿Qué edad teníamos? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 21 13 años ya De 11 Bueno, por ahí Yo tenía 21 Ahora tengo 32 Tengo para tener 10 Y 11 años Guau Sí, sí, sí ¿Y tu hermanito amigo Al final no salían? Sí, es que yo no había Salían como consejeros Ah, eran tus consejeros Exacto Para según qué chico venía Porque era como que Tú estás buscando pareja O qué era Claro Yo estaba soltera Supuestamente buscaba pareja Y al final entre ellos Decidíamos a qué le he dado calabazas Y con qué me quedaba Básicamente Era muy gracioso Era fuerte Y encima estaban divididos Los pretendientes Por grupos poblacionales Sí ¿Nerds? ¿Los simpáticos? No, no, no ¿En serio? Los únicos y los guapos Pero escúchame No era tipo Hombres, mujeres y viceversa Donde aquí Me metes, saca y todo vale Era tú la única Era yo la única Y no era, como te digo Era muy gracioso Porque al final estaba claro Que con el 95% No había ningún tipo de posibilidad Pero aún así Yo tenía citas con ellos Y claro Como no había guión Como eso era grabar Y lo que surja Quedó muy natural Eso fue creo lo mejor Vale El éxito del programa Radí con eso En que haya libertad Y al final había Cada personajillo De cuidado Tía y como te Tuviste que gestionar Tú como esas supuestas citas Con personajes Que al final Tuviste que tragar Y también como estás relacionándote Con gente Con cámaras delante Que aspiraban Como a tener algo contigo Lo pasé fatal No te voy a mentir Yo ahora me río y tal Yo en ese momento Lo pasé muy mal Yo entré con 20 añitos Al reality Después cuando Más o menos en ese año Cumplí los 21 Pero entré con 20 Y claro Tú piensas que al final Te metes en algo Donde eres un producto Para él Claro Yo no estoy acostumbrada A un formato O sea que me traten así Donde Bueno Dormía 4 horas al día Grababa 18 horas al día Sí, sí, sí Encima era muy duro Muy duro ¿Cuánto habías dicho Que eran 2 semanas? Eran 3 semanas Se alargó a 4 al final Se alargó un mes Un mes Te quitan el móvil No tienes contacto Con tus padres Con nada Un mes A lograr el hermano Encerrada Encerrada Claro Bueno Encerrada En el sentido Yo dormía con mi hermana A la cual Compartíamos cama Pero que no en tu casa Que estabas ahí Como en set En realidad Exacto Y bueno Yo lo pasé muy mal Porque no supe gestionarlo Evidentemente Como es que era muy pequeña También Muy pequeña Y yo sabes que en un reality Al final Literalmente quieren ver En todas tus facetas Contenta Triste Llorando Enfadada Y buscaban la forma De sacarte eso Y a mí me Dieron con una leona Que pese a tener mis 20 añitos Lo tenía bien puestos Y me peleaba allí Con todo No sabes los revuelos Que yo montaba Sí, sí, sí O sea ¿Se podría haber hecho un reality? Del reality Del reality O sea De 13 cámaras Es heavy Sí, sí, sí Hostia Muy diferente De lo que se ha visto Delante de la cámara Me alegro mucho O sea Que hayas pasado eso Y ya está ahí Pero bueno Jopé, claro Yo no sabía que había tenido Ese impacto Claro Porque yo no lo conocía Claro Se posicionó enseguida Mucho Y ten en cuenta Que en ese momento Existía mucho El fenómeno fan Porque la gente De los famosos De televisión En ese momento Se idealizaba mucho Hombre, es que no existían No existían otros De hecho ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Todo esto vino después No existía first date Este concepto No existía Nada Entonces fue como Se inauguró Con un principio Para Corina Me comí Toda esa Euforia Del público Me aislé Por completo Claro Fue mi forma De refugiarme Pero lo pasé Realmente mal Eso me es encantado Que en ese momento Hablamos también Hace 11 años Donde la terapia No era normalizada Donde todo esto era No se trataba Es que no existía Este contenido No existían ni siquiera Redes Al final todo te lo comías Pero me es encantado En ese momento Tener un apoyo Terapéutico Porque me hubiese hecho falta Claro que pasa ¿Tú lo grabas Y se emite al año siguiente? No A los dos meses Ya estaba emitiéndose Y claro Tú no esperarías Que tuvieras No Al final sales en todas partes Hablan de ti en todas partes Foros Noticias Sálvame Todo el mundo opina Todo el mundo habla de ti Sin conocerte Hasta en Sálvame Claro Sí Todo Te siguen los paparazzi Te estoy hablando de cosas ¿Me estás contando? Sí, sí Yo salía a comprar el pan Y tenía 200 personas en la puerta Esperando No, no, te estoy hablando ¿En Canarias? No, no, en mi casa Yo vivía en Málaga en ese momento Y corro de gente a todas partes Yo no podía ir a tomar un café o lo que sea No podía ¿Cuánto duró eso? Pues eso duró Casi el primer año ¿Qué me dices? Sí Sí, sí, sí Madre mía Fue duro ¡Horror! Y luego de repente Como que se fue disipando Y pudiste reencontrarte Bueno, sí Se fue disipando La gente como todo Al final pasan Las modas van pasando por suerte Luego se pone otro en cabeza Pero Como digo La gestión fue Compleja para mí Claro De cara a los ternos Quizá no se notaba Pero internamente Yo estaba bastante jodida Joder Y a raíz de ahí ¿Fue cuando creaste las redes? No ¿O fue mucho después? Las redes Yo llevo Solo Eso fue hace 11 años Las redes Yo llevaré 6 años Nada más Ah Sí Vale Claro Y ahora vino mucho después Por eso en mis redes La gente lo mismo ni lo sabe Claro Yo te conozco como Corina En Instagram Se conocí hace bastantes años Joder Qué fuerte Yo cuando la te cabo Os digo Qué fuerte Que yo sé que lo seguí Pero claro No me hacía una idea De que te persiguieran Durante un año Y que claro Que fuera Porque ahora lo pensamos Y lo pensamos como ahora Pero es que Si quitamos el factor No redes sociales Es totalmente diferente Radio y televisión Nos damos cuenta Que estábamos literalmente En otra época En otro momento Me refiero menos Faren a otro Sí Pues nada Me alegro que Que las queden un poco más En el pasado Así que superarás Esa experiencia Madre mía Claro que sí Siendo tan chiquitita Y que hay una cosa Que no se habla Que es verdad Que detrás de cámaras En los realities Tengo entendido Que hay como bastante abuso De pinchar Y de mentir Claro Porque quieren ese contenido Manipular Es la palabra Sí que te manipulan Que detrás de cámaras Hay ahí un Joder a tus participantes Bueno Para tener en cuenta Que lo que he dicho Eres un producto Y encima Si quieren que Saben que esto Consigue más audiencia Van a buscar la forma De conseguir esto No te lo van a decir Pero van a buscar La forma de que tú llegues a eso Que no sabes ya Ni qué verdad Ni qué mentira Dentro de tus compañeros De trabajo Totalmente Los realities Desde luego Verdad No son En este momento Pasamos al consultorio contento Venga Pues nos vamos al consultorio contento Que es este consultorio Donde nos van a dar vuestras dudas Y De sexualidad Y aquí las contestamos Así que Es por audio de whatsapp Vale Al teléfono Y vamos allá Con la de hoy Si necesitáis Nos lo decís Distorsionamos la voz Lo que sea Que se me olvida decirlo Aquí Completo anonimato Vamos allá Para el próximo consultorio ¿Cómo puedo hacer entender A mi abuela Que me deje preguntar A todas las Proveyes familiares Si tengo pareja Si en un ámbito De mi vida Que tengo Solo malas experiencias Y que me deje preguntar Si quiero ser padre Tengo 23 años Y basto haciendo Desde los 15 Y muchas gracias Por salir en el consultorio ¿Qué? Ya, ¿eh? La has cogido justo, ¿eh? Sí, sí Tremendo O sea Muchísimas gracias Por mandarnos tu consultorio Contento Muchas gracias Y a ver Como punto importante de partida ¿No? Hay decisiones vitales Grandes Como hemos venido Como hablando hoy En el podcast Que solamente puedes decidir Tú contigo mismo O sea Obviamente Claro Tener o no pareja O tener o no Descendencia Claro O sea Es algo que solo puedes decidir tú Y que de hecho Verte influenciado Por una opinión externa Puede ser algo negativo Porque tiene que ser algo Que tienes que saber tú Entonces es algo En lo que no queremos La opinión del resto ¿Vale? Hombre, sí Cuando ahí me dicen ¿Y tú no te animas, Ro? A tener hijos Animarse A ver, animarse a irte de viaje Pero no animarse a tener hijos Animarse a vestir de rojo Tía, es que es fuerte Entonces, las decisiones importantes Es importante que las piense uno mismo O sea, la opinión de los demás Nos tiene que dar igual Entonces, importante Es de mala educación Decimos desde aquí Preguntar esta clase de cosas Por favor, dejad de preguntar estas cosas ¿Vale? Grande, no se hace esto, caca No queremos influenciar En esas decisiones de los demás ¿Vale? No sabemos cuál es el contexto Y una presión social muy grande Sobre todo para las mujeres Me ha sorprendido que este obvio Venga de un chico La verdad A mí me ha sorprendido Que venga de un chico Y de 23 años Ya Me refiero Hostia Hasta donde ha llegado La presión social Para que nos lo venga Decir un chico ¿Sabes? O sea, esto es fuerte Entonces yo Para esta persona Tengo dos respuestas ¿Vale? La profesional Y la que verdaderamente Quiero dar Entonces Vamos a hacer las dos ¿Vale? Vale La profesional Sería Comunícate con tu abuela La comunicación Es súper importante Cuéntale cómo te hace sentir esto ¿No? Además Como nos contaba también En el audio Que era un poco más largo Que tenía Que él además había Había sido como Una figura De paterna De sus hermanos pequeños Y claro Pues yo Entiendo que sobre esto Subyace Que se sentía como ninguneado No puesto en valor También Como que había ejercido Labores de cuidados Entonces tú Esto Pues a contarlo con la abuela Como te sientes Establecer límites Decir Oye Pues es que yo de esto No quiero hablar Y entender también Como que nuestros mayores Pues tienen otro contexto Y que seguramente Esta abuela Lo que le está deseando Es como lo mejor Y la mayor de las felicidades Es que para ellas Y que ese es el contexto Que tienen ellas Claro que sí Claro Eso es verdad Lo que realmente Le quiero contrastar Entonces Barbarie Toma por culo O sea Es que Es que Es tu abuela Barbarie A lo bruto A ver ¿Qué sucede? Los que te animan A casarte y tener hijos No tienen freno No van a parar No paran No paran O sea Tú le dices Tú le dices Soy estéril Y da igual Siguen ¿Sabes? Siguen Ya de casas Y tienes hijos Y te dicen ¿Y vas a ir a por la parejita? Tienes otro Y te dicen Bueno Y vamos a ir a por la niña O sea Es como Esta piña no para Entonces Hay que poner Freno ¿Cómo? Incluso Con el soy estéril Es que siguen Entonces A mí es que Me ha pasado Esta misma semana ¿Vale? ¿Qué? Sí, sí A mí esta misma semana Me ha venido una persona Con esta cantinela De tener niños Y no sé qué No quiero dar más datos Para que esta pobre persona Que lo está haciendo Con toda su buena intención No identifique Porque va a seguir conviviendo Con esta persona Pero es que es una cosa Constante ¿Vale? Entonces yo La única manera que he encontrado Es lo primero Declararse homosexual A mí me llega Mucho menos Yo soy bisexual Pero como al final Estoy sobre todo con mujeres Pues la gente Solo entiende que soy lesbiana Y que Tía, estás dando como solución Decir que eres de otra orientación sexual Con las abuelas Tú le dices que eres maricón Y seguro que para Con este tema No, bueno Que soy lesbiana No sé Tampoco Si tienes la suerte De pertenecer al colectivo LGTB Que es el mejor Aprovecha y anúncialo Porque es menos Y si puedes Claro Claro Porque esta clase de gente Que pregunta Suele estar bastante desinformada Acerca de Como parejas De que nos podemos casar De que somos parejas igual De que el amor es el mismo Y de que puedes tener descendencia Pero como el perfil de persona Que pregunta esto No está familiarizada con esto Pues suele frenar un poco Y luego otra cosa que yo hago Es gritar Antes de que suceda eso Me ligo las trompas ¿Sabes? Pero así ¿Sabes? Y el gozarur odia a los niños Tengo que decir Incluso Con esto Siguen Entonces lo que hay que hacer es Cascar esto Y pirarte ¿Sabes? En parte Esa es la única solución Claro Entonces Mi recomendación Es decir Yo antes me ligo las trompas En tu caso Antes me hago una vasectomía Odio a los niños Y entonces Aprovechando el shock Te piras Ay pobrecito La abuela así El corazón roto La abuela Bueno me ha gustado Que deis la parte profesional Y la parte barbarie Para que elijan Para que elijáis Espero que te haya servido Espero que sirva Yo cuando abuelita Yo se lo explicaría Por si entiende ¿Vosotras cómo lo haríais? ¿Os ha pasado? ¿Vosotras cómo lo hacéis? ¿Os tiene que pasar? Bueno la verdad es que Yo con mi abuela Era muy moderna Entonces mi abuela me decía No tengas nunca pareja Dice Los novios Tenía una frase que era Los novios pueden esperar Entonces ella no quería Que tuviera pareja Ella decía No, no, no Tú disfrutas Ella me animaba A hacer lo contrario Que ella había hecho Que eso la verdad Que lo agradecí mucho A mi abuela Por eso digo que Para mí fue un gran referente Pero la realidad Cuando me lo dicen Otras personas Que no me importan Sinceramente yo Cojo el caminito de Mira Es que no lo sé Si quiero Y tampoco quiero hablar Del tema Y ya está Intento cambiar de tema Porque no me merece la pena Ni enfadarme con esa persona Me encantaría decirle La verdad es que Eres un imbécil Me ha pasado Hace relativamente poco Que me lo dijeron Y yo pensé Tío, esto no se lo voy a despreguntar Porque imagínate Que yo tengo un problema A la hora de tener hijos Y realmente es un trauma Que me estás preguntando ahora Si quiero tener hijos Pero Yo he llegado a un punto En mi vida Que me da suda Pero incluso lo dices Y entonces No doy explicación Digo Es que no sé si quiero Y cambio de tema Y ya está ¿Tú haces algo? ¿O no te presionan? No, a mí Es cierto que me gusta Hablar de todo Y no me gusta Que haya temas tabú En mi vida Digo, pregúntame de todo Y yo desde mi honestidad Te diré Si no lo sé, no sé Pero no me lo tomo A la defensiva Nada de lo que me digan Incluso si me insultan Es como Hostia, cariño Lo siento que la vida Se da tan mala contigo ¿Sabes? Que nunca me lo tomo A lo personal Evito tomarme las cosas A lo personal Y luego Con comentarios de mi abuela Sencillamente me lo tomo Con humor Ella es muy humorística Y directamente ella me dice Corina, ¿a quién vas a engañar Y cuándo, no? Es su forma ¿A quién vas a engañar y cuándo? Es como ¿Cuándo va a caer alguien A quien engañes? Es como ¿Quién va a estar contigo, no? Mi abuela se lo toma las cosas Con mucho humor, sí Sí, sí, sí Abuela de Corina Es muy fuerte, mi abuela Y te lo tomas con humor Y ya está Sí, me río muchísimo Claro Además, ella me hace Los comentarios para que me ría Pero ella está deseando Evidentemente Que yo me case Que tenga hijos Bueno, como cualquier abuela Al final viene de donde vienen Y son sus creencias Y es lo que han tenido, claro Es verdad También un poco de compasión Con las abuelitas Tía, pero es que esto es Abuelas Sí, sí Todo el mundo Esto es todo el mundo O sea, esto no es solamente Una cosa exclusiva de las abuelas Esto es una presión constante Hacia las mujeres En la que gente con la que No tienes confianza Te lo casca Y es como ¿Por qué esta conversación? Claro Perdón, es que me acaba de decir Jesús que nos queda poco tiempo Oh, socorro Vamos a la ruleta Pues vamos a la ruleta De las preguntas Es una ruleta de las preguntas Que invade un poquito Tu privacidad Pero si hay algo Que no quieres responder No tienes que responder Vale, perfecto Como lo hubiera tomado A lo personal Pasa pregunta Si no quieres responder No pasa nada Vale, vale O puedes cambiar la pregunta Vale O sea, nosotros tampoco Queremos ser aquí Pero venga, dale Dale a ver que sale Ah, le doy yo, vale Sí, claro Ay, me encanta ¿Qué te ha salido? No sé ¿Qué es lo que más te pone? Ay ¿Sexualmente? Dices Claro Sí O que te atrae De cero a cien Me encanta Habla de abuelas Te juro Que esto es algo A ver si los sé explicar Porque es que nunca me lo han preguntado Pero lo que más me ha traído un hombre Es Que sean como Ese coqueteo inteligente Ese coqueteo intelectual No sé si me explico Vale Es decir Que estén diciéndote entre líneas Que le pones a cien Pero de una forma elegante Y de una forma sutil Me gusta mucho la elegancia La sutileza Pero con inteligencia Vale O sea, no me gusta lo Basto Lo bruto Eso sería un poco lo que más Sí, porque luego te voy a decir Postura de estas cosas Antes de ponerme Me tienes que atraer Entonces La mejor forma creo que de ponerme Es esa Desde el intelecto Coqueteo intelecto Coqueteo intelecto Me gusta Venga, pues dale otra A ver qué sale Ay, mi miedo me da A ver qué ha salido Algo de lo que te avergonzabas Pero ya no Algo de lo que me avergonzabas Bueno, antes me avergonzabas Totalmente de mí Siendo honesta O sea, era de las que iban ¿Sabes? En cangrejito ¿Sabes? Después de acostarse con alguien Luz apagada En cangrejito Para atrás al baño Porque Ay, no que tengo celulitis Ay, no que esto Que lo otro Ah, te iba a preguntar ¿Qué era cangrejito? En cangrejito significa Hacia atrás Hacia atrás Ah, mira Claro Como para no mostrar De espaldas Sí O sea, te estoy hablando De heavy Sí, sí, sí Te estoy hablando Hace años, ¿no? Pero Claro Si te digo Antes me avergonzaba De mí En general Sí, sí De mi cuerpo Sí, sí, sí Pues gracias por compartir En band de que Honestidad Es que has hecho un trabajo Como de verdad Muy Un gran cambio No, no, total O sea, mi primer pareja Sé que esto es un tema bueno Es que estamos con humor No pega mucho Pero mi primer pareja Era maltratador físico Y psicológico Y me tocó mucho Psicológicamente En mis siguientes relaciones Y la parte sexual Era un hándicap Para mí Horrible Luz apagada Me costaba mucho Que tenerme la ropa Era un pánico A mi cuerpo A que me vean O sea, que fue un trabajo Claro, al final Si tienes un trauma Es normal Claro Joder Cómo me alegro Que haya salido ahí Corina De verdad Es que Me alegro tantísimo Bueno, pues ahora Tengo que hacer la última pregunta Que vamos a llevarlo A lo divertido Venga Como quieras Hay una última pregunta Que hacemos a todos los invitados Que es ¿Mayor fail En una cita? ¿O mejor experiencia sexual O mejor cita? O sea, puede ser Como lo más divertido O lo más mayor fail Que te haya ocurrido Lo que quieras Es libre En una cita Por ejemplo Se me viene Claro, con todas las citas ¿Te ha tenido que coordinar? Pero aquí no ¿Qué? ¿Qué hace el reality? Te saca el currículum A ver si te puedo contar No era una cita Porque ella era mi pareja En ese momento Pero de estas cosas Que bueno Como buena ascendente a Pisces Es muy soñadora Es muy imaginativa Me dio de repente El volunto De voy a sorprenderle Hoy Y voy a ir con una Gabardina Solo Gabardina Totalmente Y me voy a presentar Ahí en su casa Pero saliendo Desde la tuya De saliendo desde la mía Madre mía Literal O sea, todo el camino Con Gabardina Sin nada Con la pitosta Maravillosa Maravillosa Espera Plantarme allí Plantarme allí Yo tenía llave en su casa Talabro Y están sus padres ¡No! Es que como lo sabía Es que me estaba viendo la imagen Aparte Era ilógico Estaban sus padres Porque sus padres Bueno, en ese horario Trabajaban Era como que yo sabía Que no iban a estar No sé por qué Ni siquiera recuerdo por qué Porque el shock Fue como Hostia, ¿qué coño hacen aquí? Entrar Y claro Estar literalmente Haciendo como si nada Desnuda debajo Con la guardia puesta De tres veces Porque era verano Era primavera-verano Claro, vale De dejarla abajo Quítatela 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 Hacer como si nada Pero hiper mega nerviosa Y evidentemente Pues con mi pareja y demás Haciendo como si nada Hasta que Bueno, se dio el momento Que me fui Le mandé un mensaje Y digo A partir de ahí Vamos a poner un código Te tuviste que ir tú Claro, me fui Ay, ay, ay Es que ya no podía sostener La mentira de No Vengo solo a saludar ¿Sabes? Con la guardia puesta Ostras Que a lo mejor estaban de visita Y cuando se fueron Fue el frenesí Pero no, no, no Tuviste que abortar Y viste como llegaste Y a partir de ahí dije Ponemos un código Claro Una alarma Donde cuando yo te escriba Hoy el día está nublado Significa Que no puede haber nadie en casa Que tú estás libre Para poder hacer este tipo De intervenciones De sorpresas Bonitas Ay, pues me encanta Me ha gustado Me estaba riendo por donde lleve Por eso me estaba riendo Pues, Corina Muchísimas gracias por venir A vosotras, chicas Gracias por presentar Tu libro tan maravilloso Que me voy a acabar Gracias, Paula Ay, gracias a ti Y tenemos un regalito para ti Ay, por favor Ay, dime que son juguetes Sí, claro Para ti Para que lo disfrutes Me encanta De nuestra tienda Bueno, nuestra Es que sí, político nuestra Nuestra tienda favorita Donde grabamos Nos tienen contentas En Lease Store El supermercado erótico De Marasaña Y estos regalitos Pues son para ti Para que los disfrutes Va Lelo Me encanta Ah, pues nos alegra muchísimo Muchísimas gracias, chicas Nada, tío A ti Corina, pues nada Gracias de verdad por venir Paula, gracias a ti Por estar siempre A vosotras por escucharnos Y que os mandamos un beso enorme Mua 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 Mua